ideas para usar vestidos overall a lo mejor estás pensando que es una prenda muy juvenil pero te motivo a usar estos lindos vestidos en overall son sensacionales para el otoño y puedes usarlos con camisetas y te verás muy chico la manera estilo francés con boinas y si el clima lo requiere con suéter o manga larga en textil jean te encantará porque puedes llevarlo con un look menos formal los de color negro son los favoritos porque se pueden combinar con estampados las botas son la mejor opción para este look cuéntame cómo te parecen te atreverías a usarlo no olvides suscribirte no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para este video